Desde el Ministerio de Transporte reportamos en Pajarito, corredor Sogamoso, Aguazul, a la altura de Pajarito, los acuerdos y la información que recibimos de las comunidades frente a la afectación que se generó por la falla súbita del viaducto Los Grillos. Este elemento hace parte de un complejo de viaductos de 660 metros que permite la conectividad entre Casanare y Boyacá y que el día de ayer colapsó por efecto de, inicialmente como variable, un tema sísmico sobre el cual los expertos darán su valoración. La comunidad ha solicitado acompañamiento de otras entidades del gobierno. Prácticamente 4.500 personas dependen de la actividad asociada a la vía. Adicionalmente, hay actividades agrícolas, pecuarias, lácteas y piscícolas que se están viendo afectadas y simultáneamente hay afectaciones en prestación de servicios de salud y de educación y en una oferta del componente agrícola que esta tarde en el Consejo de Ministros se escalará con el señor presidente y el equipo del gabinete y la oferta de evaluar un PMU local entre miércoles y viernes de esta semana para recoger de primera mano las inquietudes de las comunidades. Por este tipo de iniciativas atendemos de manera prioritaria las afectaciones de infraestructura vial en los coroales que maneja la nación y avanzamos en la agenda resiliente del gobierno del cambio. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.